Música Continuamos este recorrido por la actualidad perdón, esta tarde de miércoles aquí en Ojo Tío Vizca y en Tele7 damos la bienvenida y es que claro, una se emociona hace mucho que no nos veíamos pero es que mes a mes siempre intentamos sacar un huequito sobre todo que saquen ellos un huequito para contarnos todo lo que acontece todo lo que vamos a poder disfrutar en Zap, en La Cería, en Rivera de Deusto 42 47, todo, todo, todo bien resumidito para que no pierdan detalle pero si les parece antes les presento nos acompaña una vez más Tania Diez, Tania buenas tardes nos acompaña también repite también y eso es porque me imagino que le trataríamos por lo menos medio medio bien, Luis Muñoz Luis buenas tardes, Arrastión él forma parte, es un hombre dulce de Bilbo Dulce, que forma parte de las cenas flamencas que ahora nos contará todos los detalles y nos va a abrir el apetito, vamos a apuntar este viernes ya tenemos plan para disfrutar en Zap, también nos acompaña también ella muy dulce y con saborcito y con arte y sabrosura nos acompaña Mónica Núñez buenas tardes Mónica Racha León que nos va a, si nos duele algo pues la flamencura todo lo cura vamos a poner un poquito de flamenco para esto de crisis problemas políticos y esas cosas un poquito de flamenco y también, son nuevas lo que son pero dulces también pero dulces también y sobradamente profesionales y ya amigas espero del programa y que repiten en más ocasiones Maitania y Amaya buenas tardes Arrastión que nos van a contar más detalles de un cabaret de una cosa divertida que vamos a poder disfrutar también este cinde todo esto el cinde pero tenemos Tania un mes oleay un mes intenso de octubre completito que voy a empezar así a soltar como decíamos ya en septiembre septiembre fue ahí como un poco la entrada flojita pero ya en octubre comenzamos con todo con el flamenco con el black club con el teatro con los cursos ya han empezado los cursos de flamenco que os comenté que había que apuntarse de baile de cajón de cante pero bueno que todavía estáis a tiempo también los talleres infantiles para los chiquis mini act now que es en inglés para que se suelten con el idioma pues a través de expresión corporal y teatro también B2Ban creado los talleres moddance que como triunfaron con las colonias de baile te acuerdas que nos íbamos a apuntar pues ahora todos los sábados tienen también baile moderno con lo cual de dos horas un taller todos los sábados se pueden apuntar también además la puesta en el teatro este mes es importante ya tuvimos el domingo pasado este domingo luego nos lo contarán con Dolo y Lola Lola y Dolo siempre me pero ellas nos lo van a contar mejor ¿Quién es quién? Dolo, Lola, Lola, Dolo y una obra que vamos a mover de una red a la que pertenecemos de Espacios Cultores Independientes la red transibérica la obra a Laura le gusta bailar mezcla teatro y danza eso será el penúltimo fin de semana el último tenemos la obra de Love Madrid Una noche como aquella y entre medias se me ha olvidado Samuel que creo que lo conocéis que está por aquí alguna vez Samuel Guiber que representará Enrique V entonces al final en cuanto a teatro vamos cubiertos domingos e incluso sábados y domingos el concierto de flamenco de este fin de semana que lo vamos a ver pero este fin de semana es muy flamenco y muy musical vendrá Sabor de Barrio Sabor de Calle Sabor a Calle Ay, mamá que Mónica lo sabe mejor que nos habla también Sabor a Calle te lo he preguntado antes de empezar oye, que desastre es que ha sido un cambio de última hora por eso no lo tengo yo muy interiorizado pero bueno que hay que escucharles en Spotify o sea, son increíbles a mí me da pena que no y saborearlos es genial es fusión reggae flamenco son muy buenos a mí me encantan y qué más cositas bueno, los talleres de las marismanitas que están teniendo éxito todos los domingos aprender a hacer letras de cartón hacer amigurumi hacer distintas manualidades y luego en tres semanas si te ha gustado lo que has hecho el fin de semana pues ya unos talleres más enfocados a desarrollar esas habilidades que has aprendido el domingo las uquedadas que siguen triunfando todos los domingos de 5 a 7 los mercados este fin de semana tenemos el mercado artístico Zapcraft el último domingo de mes es el MUME y luego ya el mes siguiente comenzamos con Ecomerca y demás ya hemos empezado temporada estamos a tope ya súper fuerte en septiembre fue un poquito como de transición de vuelta a la normalidad mucha gente que todavía está de vacaciones y estas cosas pero ya octubre ya programación completa ya la gente ha cogido la rutina ya sabe que los fines de semana a dónde puede ir y en tres semanas si quiere aprender flamenco u otras cositas también que hacemos talleres pues casi no se puede pasar que ahí estamos todos los días trabajando y el Motomerca el Motomerca en diciembre vamos a hacer ha habido ahí unos problemas técnicos de última hora entonces el de octubre no lo pudimos hacer pero en diciembre en diciembre vuelve a tope y además con con bueno con sorpresas porque quieren introducir más música más comida más bueno vamos a ver por por dónde va ya te avisaremos vale ya en diciembre te aviso con tiempo quiero que ir con la burra quiero que ir con la moto me repito con la burra yo voy de paquete yo no la conduzco yo sí que voy de burra tenemos como decimos un mes completito un mes a tope en Zap en la feria y para bueno pues ahora darnos envidia e ir abriendo aquí apetito Luis este viernes por cierto yo creo que uno de los éxitos de los muchos éxitos que tenemos en Zap es esas cenas flamencas Luis que yo no sé si a todos los zappers residentes que organizáis esas cenas flamencas pero sois cuatro los que organizáis Virgo Dulces uno de ellos Sustraya que más está Mónica y Eli que es la baila os ha sorprendido gratamente este éxito porque ha habido y además Tania sabe que yo en algunas ocasiones iba a ir es que está a tope se ha llenado y está a tope y vuelve a estar a tope que eso es bueno yo os debo una visita vamos y voy a ir sí o sí esperemos que la cumpla me tendrá que cagar a alguien pero era como se ha llenado se ha llenado y se ha llenado se ha sorprendido ese éxito os imagíneme nos ha sorprendido nos ha sorprendido muy gratamente además desde la primera edición contábamos con una cifra de asistentes que realmente la realidad la ha superado y además la ha superado con creces y bueno pues la verdad es que la combinación de la música la danza el arte de Mónica y luego pues bueno pues el tema de la cocina y esto ha funcionado muy bien y bueno pues esperamos que en esta temporada hemos metido alguna variación hemos cambiado un poquito el tema de los platos nos hemos de alguna forma adaptado más a un tapeo que es un poco más lo que se lleva en el sur y tal y bueno vamos a ver cómo funciona esta vez también hemos abierto un poco más el abanico a la hora de ofrecerlo porque en las primeras ediciones echábamos mano de la gente pues de casa ¿no? con sus alumnas Mónica también con las suyas nuestros conocidos y tal y ahora hemos abierto un poco más el espectro para darlo a conocer como un evento que llame a otro tipo de gente ¿no? y que se marque dentro de una opción turística que se pueda hacer en vivo entonces hemos abierto el abanico por ejemplo a ofrecerlo a hoteles entonces pues bueno pues estamos esperando ver un poco si el fruto de lo que hemos sembrado se empieza a recoger que lo sube con muchas ganas Luis bueno recordamos en lugares en Garabienzap Riviera de Justo 47 este viernes es esa primera de la temporada a las 9 de la noche que ya tienen bueno pues quedarán poquitos pero bueno todavía pueden llamar y demás y luego ¿cada cuánto podemos disfrutar y degustar esas cenas flamencas? lo vamos a hacer de momento una vez al mes y van a ser los segundos viernes de cada mes entonces pues bueno eso es un poco en función de la demanda que estemos viendo ¿no? luego pues bueno pues si realmente pasa lo que pasó en la temporada pasada pues nos plantearemos hablar con Tania y con la dirección de Zap para ver si podemos coger alguna fecha más ¿no? pero bueno en un primer momento no vamos a ser demasiado ambiciosos y vamos a intentar pues bueno cumplir las expectativas por lo menos de la temporada pasada un menú además divertido con música y con ese tapeo que es bueno novedad de esta ocasión ¿no? de esta edición y una de las cosas importantes Susana perdona que te interrumpa es que la gente además cuando viene piensa que va a ver un espectáculo flamenco al uso y no es así porque aquí la artistaza que tengo aquí a mi lado hace una especie de teatrillo cómico que a la gente le engancha mucho es decir no es ese tablado flamenco serio de no, no no tiene nada que ver la gente se divierte bueno ha habido noches que les hemos tenido que sacar porque la gente luego se pone a bailar bueno nos montan unos cristos interesantes bajamos la cena después de ponerte fina sales y bailas vamos yo he bailado todo el mundo puede si yo he bailado ojo que eso sí ya advertimos que Mónica no es comestible por favor los platos los platos son los que son y la podemos aplaudir pero Mónica ¿verdad? porque claro ya la gente no, no, no no que Mónica es achuchable yo vamos le doy un abrazo y luego le voy a dar otro pero no o sea que todo en ese plato además hay platos vegetarianos ¿verdad? que a mí alguna vez me has comentado yo que igual la carne pero también comería carne ¿por qué no? carne platos vegetales o sea cosas diferentes además del espectáculo de Mónica para bueno pues para atraer a gente de todas las edades imagino Luis ¿no? que es lo que también buscáis son niños pequeños que han venido con los padres y tal y luego lo que tú bien dices es decir no un tipo de menú establecido que de alguna forma solo va a un segmento de la población sino que bueno pues que en el tema vegetal no hay nuevos sabores que a la gente les termina gustando ¿no? que igual no los conocen pues porque no se animan a probarlos ¿no? pero como les obligamos porque siempre metemos de esos baños pues sí o sí ay qué bueno eso suena genial oye pues yo me parece que una vez al mes eso es muy poco ¿eh? Tania yo también yo también yo también claro o por eso decimos que tienen que coger con tiempo reservar Luis por cierto la manera de reservar entrar una página por teléfono entrar una página de Zap sí en la página de Zap que está en la web y tal y luego bueno nos hemos dedicado a poner vidrio lleno de nuestros carteles y tal entonces seguro la otra día a las 12 de la noche me entró una llamada a una señora que estaba en un cartel en la plaza nueva y me llamó a las 12 de la noche te lo juro y esto que es y donde tengo que apuntarme mira yo te estás apuntando estás hablando con quien te está oye claro a la fresca a las luces de la noche ya que hace fresco y ya vamos va a estar este viernes por cierto que es a las 9 sea primera cena flamenca y al día siguiente bueno no nos hace madrugar mucho menos mal Mónica de 12 a 1 y media la flamencura todo lo cura que es algo diferente o sea flamenco pero como manera de relacionarse eso es entre nosotros en este caso aunque bueno como estamos comentando yo formo parte de este espectáculo en el que está la compañera Libel Monte que es la profe de baile de flamenco allí dos compañeros músicos y yo allí doy las clases de cante en este caso el taller no es para aprender digamos el flamenco como objetivo no es para aprender en este caso a cantar para bailar y todo lo demás sino que lo usamos para hacer dinámicas de grupo en las que lo que conseguimos es un estado que es lo que nos no sé yo le llamo la flamencura que es como un estado alegre valiente o sea como que te vayas de allí y afrontes la semana de otra manera porque yo creo que el flamenco sirve para eso no es solo un arte sino que es como un medio de expresión y de relacionarse entonces ese es el taller por eso también invitamos a personas de todas las edades puedes venir tú solo tú sola o puedes venir con tus con tus niños si tienen más de seis años porque eso sí para las dinámicas es mejor que sean a partir de seis años y puedes venir en grupo si perteneces a algún colectivo alguna asociación o con tu equipo de trabajo tus amigos si es en grupo hacemos un precio distinto para grupo sería también todo es a través de reserva porque necesitamos saber ese mínimo de personas que tenemos y si vienes con adulto adulto con niño pues también los precios están en la web creo que son muy económicos que merece la pena porque oye la flamencura toda locura y eso no tiene precio mira Tania me está haciendo un guiño muy importante porque tú por ejemplo puedes estar muy revenida por la mañana y ahora tú te pones tu peinita a ti me entra te entra una cosa con el cuerpo Susana que tú no puedes remediar y entonces eso es la flamencura ¿tú quieres saberlo también? yo sé la flamencura todo locura la flamencura todo locura oye que bueno pues pues hay que ir al taller a probarlo una vez aunque sea y además que viene muy bien Mónica y además no hace falta saber nada de flamenco que no tiene un poquito una idea o que sea de unas palmas pero no hace falta solamente tener buen rollo y ganas ganas y de hecho yo siempre digo que no hace falta ni que te guste el flamenco tú fígrate porque hay mucha gente que dice el flamenco a mí no me gusta pues ven y ya verás que te vas a salir encantado te vas a acercar a otra manera de sentirlo sí y eso es por eso lo animamos a todo el mundo algo diferente a través de bueno de música de risas de juego interactuando entre todos eso es Mónica es este sábado de 12 a 1 y media eso es y va a ser una vez al mes una vez al mes siempre detrás de la cena para que nos quede el regustillo de la noche y digas por la mañana venga que me supo a poco y a mí también me sabe a poco y a la noche más otra vez no si es el fin de flamenco y musical la cena la flamenco era todo locura y el concierto de sabor de caña la noche el sábado continúa con el club de flamenco que el cuerpo te da pues ahora entonces te da para ir al teatro y el domingo y el lunes no vas a trabajar exactamente y el lunes no vas a currar pero con otra con otra con otra energía con una energía bueno eso sí la peineta igual se nos olvida luego el lunes con la peineta te vas a presentar el programa perfectamente prueba con buen rollo con ese fin de semana redondo en zap y el domingo también para poner también ese toque de música loco de cabaret lo total lo total y con esa flor me encanta como que queda encima de rojo todo ya ya es que oye yo si lo sé me trago y que te voy a poner la peineta como una peineta donde vas donde vas voy a poner la peineta espérate a ver esto tiene un arte te falta una hora bueno espero yo soy muy ahora me parezco Bueno, ahí, más o menos Madre mía, no me voy a mover mucho Parece algo que se dearba la pobre No sé yo ponérmela Mónica, voy a tener que ir a que me enseñe Así, así, venga A un lado Venga, ahora parece que me ha dado un aire El domingo Y tampoco nos vamos a poner series Porque el domingo también nos vamos a reír Lola Idolo, no Lolo Idola, no Lola Idolo El musical, que es Cabaret Del bueno, el domingo a las 7 Que mejor que poner ese broche de oro al fin de semana Contarme un poquito porque también va a haber Buena música y buen rollo Intrastrando también con el, me imagino, con el público Haciendo cómplice al público Sí, sí, de hecho, nada más llegar habrá tortilla Habrá vinito, habrá para picar Para todo el mundo, o sea que Que ya empezamos así Bueno, la historia de Lola Idolo Que es, bueno, pues en Cabaret Donde vosotras son las protas Y contáis también un poquito una historia de amor y todo Sí, sí Hablamos de, perdona, de la Mari Una amiga nuestra que contamos Nos disfrazamos de época y todo Invitamos a todos al patio de nuestra casa Y les contamos ahí toda una historia de amor La primera mujer del pueblo que se va Que deja al marido y vive su vida Y entonces ahí empieza la verbena Porque está ambientado en los años 30 El musical Y entonces se supone que narra el escándalo Desde perspectivas distintas De la amiga que lo reprocha Y la amiga que le parece fantástico Y se quiere unir Y entonces es un poco como Reproducir ese ambiente familiar De invitar al patio de vecinas Contar el chismorreo Una fiesta Teatro, musical, ¿no? Porque canciones Bueno, ahí tenemos Por cuestiones de tiempo Pero yo sé Espero que vengáis otro día Porque si han repetido Tania, Luis y Mónica Espero que vosotras también repitáis Porque tenemos ahí la guitarra Porque es que hay música en directo O sea, por eso decimos Lo de Cabaret Hay música en directo Hoy Teníamos pensado Pero bueno Ya para otra cosa Se me va cayendo Se me va cayendo Tiene vida propia Tiene vida propia Bueno, me sirve de abanico también Música en directo También vosotras mismas O sea, interpretación En música Con guitarra y cante Sí, sí Además canciones que van a conocer Todo el que venga Porque son versiones De cosas de Julio Iglesias De cañeras, sí, sí Sí, sí Pero bueno Muy Lola y Lola Y muy a nuestro rollo Pero sí, sí Hay de todo Hay parte cómica Y también hay parte potente De poderío Poderío de mujer Entonces La gente se lo pasa muy bien Cuando viene Se echa unas risas Y disfruta Les invitamos La sensación Súper recomendable Será este domingo Este domingo Que nos ponemos flamencos y flamencas A las 7 de la tarde Será en la feria Quedan pocas entradas Quedan muy poquitas La gente se deprisa Volveremos Volverán en diciembre Pero bueno Para este de ya Quedan poquitas Así que Que corran Que entren en la web Vean un vídeo Ya las han conocido Vean un vídeo Un poco de Otras actuaciones Y rápido Compran las entradas Porque Quedan pocas Quedan pocas no es mentira No es marketing Quedan pocas Nosotros siempre Dicimos toda la verdad Es este domingo Hoy estamos a miércoles O sea que Quedan ya poquitas entradas Es este domingo 7 En la feria Y bueno Fin de semana Super flamenco A ver Como os curréis El día 22 Que es sábado Que es mi cumple El 22 El 22 Que es sábado Algo habrá que hacer Algo habrá que hacer Porque me habéis echado el resto Aquí de flamenco Pues el 22 Hay que Comentarse algo Le damos dos vueltas Eres libra como yo Entonces Somos libra Hay que hacer más cenas Flamenca Vamos a hablar con los directivos El 22 Tenemos ya la obra A la obra le gusta bailar Pero así como para ti especialmente Buscamos otra cosa Vale ¿A la persona le gusta? Bailar también Eso va a ser igual Recordamos Toda la programación Tania Además de aquí en Ojo Tío Vizcaya De manera puntual Todos los meses Contaremos todos los detalles Con los protagonistas Y ese recorrido Pero si quieren tenerlo En modo Así folletito En la página web La página web Que yo siempre digo Z-A-W-P Pero que si pones Swap Que mucha gente lo dice así Pues Google ya está tan acostumbrada Que te dice Quise decir Zap La llama normalmente Los de Google Tania oye Mira a ver si te ocurre Lo del nombre Que la gente no lo pilla Pero Zap Entonces tú pones Vas a agenda Y ahí te sale todo Toda la programación Exposiciones también Que se me han olvidado Hay un montón de cosas Pues ya lo saben Zap Todo este mes Ya sí que sí Ya vuelta al cole Ya aquí no hay descanso Ya hasta el año que viene Hasta el verano del año que viene Y a tener muchas cosas que contar Que lo harán aquí en Ojo Tío Vizcaya Luis nos vemos En las cenas flamencas Poniendo un poquito de dulce También a la vida De flamenco De sal pimienta y dulce De todo Este viernes Que cojan también Que llamen Que reserven Que queda ya poquitas Un poquito sitio Ya tenemos alguna El viernes Será la cena flamenca El día siguiente Mónica Estará dándolo todo Curándonos Males Políticos De amores Y tal Con el flamenco Cualquier cosita que no El flamenco La flamencura Todo lo cura El sábado por la mañana A partir de las 12 También Que reserven con tiempo Hasta el viernes Para saber los que vienen Pues a ponernos Esto es la peineta Y sobre todo El buen rollo Eso es fundamental Que muchos de los lunares Lo llevamos en el corazón Y en el alma Y chicas El domingo Siete de la tarde Lola Idolo En la feria En Rivera de Busto Número 42 Que quedan Eso sí También muy poquitas entradas Y que cojan Y disfruten De este cabaret Tan chulo Tan así Como Tan loco Tan cañero Va Castizo Es que recasco A todos Y nos vemos Más pronto que tarde No os vayáis muy lejos Si es Bueno Bueno pues nos quedamos A todos Oye Encantada Encantada Nada voy a publicidad Yo me marcho A tomar un refresquito Y se queda Tania Dame el guión Bueno bueno No sabes dónde lo has hecho 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 Es que recasco a todos Venga Hacemos una pequeñísima pausa Para la publicidad A la vuelta Continuamos con más temas Y con más invitados Y con buen rollo Que estamos ya casi 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 En fin de semana Porque es que el viernes es festivo Yo es que no me cansé de decirlo Porque nos encanta A la vuelta a publicidad Continuamos entre el 7 Nos vemos Mejora El 90% El 90% Otro El 40% El 90% El 90% Gracias.